Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni panas Oh, sin querer fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada ya me lo dijiste bien Oh, sin querer fue que yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría yo también Pero te quiero a YDP Escucha bien este consejo que quiero darte Oye, no llores por un bobo que después viene otro Esos ojitos claros me vuelven loco Tu energía es hermosa, eso lo noto Una super estrella dentro de poco Perder a quien no te valora no es perder Si no te quiere bien que se vaya a joder Le da miedo amar en serio a una mujer Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni panas Oh, sin querer fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada ya me lo dijiste bien Oh, sin querer fue que yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría yo también Pero te quiero a YDP Pero te quiero a YDP Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¿Los días? ¿Los días? ¿Los días? Gracias